¡Suscríbete al canal! Vamos a bailarla, vamos a gozar Cubia la alegría, cubia pa' bailar Vamos a bailarla, vamos a gozar Cubia la alegría, cubia pa' bailar Vamos a bailarla, vamos a gozar Cubia la alegría, cubia pa' bailar Vamos a bailarla, vamos a gozar Cubia la alegría, cubia pa' bailar Y para que lo baile bonito, todo el mundo Con la mano arriba Y así se baila, dando la vueltecita La cumbia de la alegría ¡Venga ese sabor! ¡Veto cumbia! ¡Escúchate sabor! Muriel Cortés ¡Gózala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bailarla, vamos a gozar, jubia la alegría, jubia pa' bailar Música Vamos a bailarla, vamos a gozar, jubia la alegría, jubia pa' bailar Vamos a bailarla, vamos a gozar, jubia la alegría, jubia pa' bailar Música 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 Música